La Capitana ¡Bienvenidos! ¡Feliz Navidad! Ten cuidado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi amor, cuidado. ¡Bienvenidos! ¡Qué frío! Resiste, querida. Mañana estaremos en la playa. Sube. Date prisa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! 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 ¡Kolia! ¡Kolia, despierta! ¡Kolia! 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 ¡Kolia, despiértate! ¡Déjame dormir! ¡Despierta, animal! ¡Despierta! ¡Tu hermano, animal! ¡Tu hermano! El telegrama. Aquí dice que tu hermano y Tatiana están muertos. El funeral es el 12. Pobre de su hija. ¿Qué hija? Éramos amigos de Sergey y Tatiana. Vimos crecer a Alexa. Nos volvimos cercanos. Elizabeth, espéranos en el auto. ¡Poce! 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 Quiero que recuerdes, querida. Mamá y papá están contigo siempre. Incluso si no los ves. Aunque tú no lo creas, mamá y papá te cuidan desde el cielo. ¿Y tú qué? También. Toma esto. ¿Es el de mamá? Cuando crezcas, te apuesto a que quedará bien en tu dedo índice. Luego en el medio. Y luego en el anular. Sí. Mamá se lo pone así. ¿Por qué le dicen anular? No tengo idea, amor. Le voy a poner otro nombre. Yo le pondría... Mami. Bueno. Lo voy a poner en un collar. Bueno. Tengo una cadena en verdad hermosa. Ajá. ¿Crees que me pueda mudar contigo? Bueno, ese es el plan. Creo que Alex estará mejor en la ciudad que en provincia. Hay más oportunidades. A ella le gusta dibujar. Pretendo llevarla a la escuela de artes. ¿Y quién dice que nos quedaremos en provincia? Nos mudaremos a la casa de sus padres. Díselo. Escuche. Ellos son desconocidos para la niña. Nosotros la cuidaremos. Además, la ley es la ley. Sí. De acuerdo con el código civil, sí. ¿Escucharon? Querían llevarse a nuestra niña. Ella es su sobrina. No piensas decir nada. Te quedas ahí calladote. Que sepan que tú eres el tío. Es el tío de Alexa. Es un gran hombre. Noble, servicial. Él iba muy bien en la escuela. ¿Sus ingresos se lo permiten? ¡Claro! El señor trabaja de mecánico y trae a casa todo el dinero siempre. Yo soy contadora. Sé administrar bien nuestros ingresos. Además, la ley es la ley y nosotros podemos criarla, señorita. Vuelva a su asiento. De acuerdo con el código civil, la tutela de un menor de edad pertenece a los parientes más cercanos. ¿Ya escucharon? ¡Coyote! ¿Ya escucharon? Señora Yarmolenko. Sí. Así que, según los documentos, el único familiar cercano de la menor Alexa Yarmolenko son los señores Kolia y Katerina Yarmolenko. Parece que esta es, ¿no crees? Sin número. Ni carteles. Dijeron que... que es amarilla. Limón. Esa o aquella. ¿Quién sabe cuál será? Bueno. Preguntemos. Mira, está abierta, Kat. Ajá. Ay, sí, preces. Bueno. Toquemos. Kolia. Qué casa tan linda nos dejaron. Es gigante. Tu hermano era exitoso. ¿Gustan pasar, señores? Muy amable. ¿Y tú quién eres? Yo soy la sirvienta. Y dime cuánto te pagaban. Eh, trescientos. Trescientos. Es un sueldo bueno, sí. Buen sueldo. Mete nuestras cosas y vete. No podemos pagarte. Andando, vamos. Mueve la cofia. ¿Qué fue eso, eh? Katerina, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Querida. Ay. Pero qué niña tan linda. No dijiste que fuera tan tierna. Alexa. Alexa, hola. No me reconoces. Soy tu tío, el tío Kolia. No. ¿No te acuerdas de mí? No. Bueno, entonces deja que me presente otra vez. Aquí hay otro. Muy amable. Oye, yo soy tu tía, Katerina. Ay, qué anillo tan hermoso tienes. Oye, ¿y quieres jugar, Alex? No es Alex, es Alexa. Ay, Alex y Alexa. A mí me suenan igual. Igual me tienes que obedecer. Vas a ser buena niña, ¿verdad? ¿Dónde están Elizabeth y Dima? Salieron de viaje, pero van a regresar, Alexa. ¿Dónde puedo colgar esto? Allá. ¿Vienes conmigo? Ajá. Me llevaré esto. Listo. Ahora estoy descendiendo muy lentamente al mar. Aunque tarde mucho, ¿no me quieres acompañar? Estoy bajando lentamente a lo más profundo. Profundo. Pronto voy a llegar junto, junto con todas las ballenas. Ya es suficiente hora del piano. Si no, ¿para qué te lo compraron? Ya le pagaron a la maestra. No tarda en llegar. Ya casi me voy. Sin prisa. Y, Katerina, mil gracias por haberme recibido. De nada. La tutora ya no tarda. Alexa, por favor, ¿me traes agua? Katerina, disculpa, pero Alexa me dijo que es en dos horas. Pues hoy vendrá temprano. Tienes que entenderla. Es algo difícil para ella. Recuerda que es una niña tierna. Hoy por fin la vi sonreír después de todo lo que pasó. ¿Cómo que por fin? Si aquí sonríe todo el día. Lo que en verdad importa es que come, estudia y se baña. Y... Papá y mamá... Bueno, ya se le olvidarán. Tú tranquila. Toma. Chocolate y una galleta. Gracias, pero no quiero. ¿Cómo que no quieres? Siéntate y come. No quiero chocolate. Si te digo que te sientes a comer, te sientas y comes. No te quedes ahí, paradota, sin ayudar. Ve por la escoba, un trapo y el recogedor. Todo esto es tu culpa. La niña sonrió por fin. ¡Qué estupidez! La niña sonrió por fin. ¿Cómo están? Hola, Katerina. Ajá. Oigan, ¿trajeron el dinero? Vinieron como si fuera quincena. Está aquí toda la familia. No es eso. Vinimos a despedirnos de Alexa. Me asignaron a otra región. Nos vamos a ir a Indonesia siete años. Ay, qué envidia me dan. Nunca he salido del país. ¿Y el dinero lo darán por transferencia? ¿Y Alexa dónde está? Lejos, en su curso de arte. Le enseñan a pintar, papel maché. Hace todo tipo de artesanías. Le compramos todo para que se divierta día y noche. ¿Cuánto tardará? ¿Podemos esperarla? En unas horas. Kolia va a ir por ella y luego irán a Grushopko. Irán a la casa y a la granja. ¿Y qué? ¿No nos vamos a despedir? Eso parece. Pueden venir otro día si quieren. Y por cierto, que les vaya muy bien en su viaje. Que el aterrizaje sea suave. Y que tengan mucha, mucha suerte. Gracias. Vámonos. Vámonos. Mariscal Estatal de la Corte Yuri Arkadievich Krotov. No comprendo. ¿Es usted policía? ¿Puedo pasar? Bueno. ¿Señora Yermolenko? Sí. ¿Qué? Debo enterarla que usted vive en una casa que fungía como aval. Un segundo, le llamaré al dueño. ¡Kolia! ¿Qué? Baja ahora. ¡Date prisa! ¿Qué? Mariscal Estatal de la Corte Krotov. ¿Qué sucede? Hay un documento que confirma el derecho de la albacea, el banco ATK, de embargar esta casa. Quiero decirle que fungió como aval. ¿Kolia, de qué habla? ¿Qué hacen aquí? Sergey Yermolenko obtuvo un crédito bancario. Hasta hace muy poco tiempo los intereses del préstamo se pagaban al banco. Pero desde hace un año, la empresa pagadora está en quiebra. Y el banco requiere embargar la propiedad de emprenda. ¿Lo puede decir con palabras que entendamos? Es momento de mudarse. Esta casa... ahora es propiedad del banco. ¿Ustedes están locos? ¡Esto no es del banco! ¡Este es mi hogar! ¡Es mi casa! Katerina, disculpen. Debemos hablar. Por supuesto que no. Estos hombres están locos de remate. Y tus familiares fueron unos estúpidos. ¡Largo de mi casa! Dígame dónde firmo. ¿Qué vas a firmar? ¡Tú no vas a firmar nada! ¡Es una orden del juez! ¡Eres un idiota! ¡Kolia, no! Yermolenko. Ya está. ¡Ay! ¡Katerina, qué mala suerte tienes! ¡Siéntate en el trono de la reina de los tontos por creerle a tu esposo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escuchen! ¡Se la pueden quedar! ¡Es su problema! ¡Que le den de comer a esa maldita niña! ¡Es tu sobrina! ¡La disqueartista! ¡Claro! ¡Al orfanato! ¡Yo no pienso abandonarla, que te quede claro! ¡Dime, estás loco! Ya te dije. ¡Alexa viene conmigo! ¡Ya estás ebrio! Mejor, hay que llevarnos esta televisión. Yo ya dije. Yo ya dije. Nuestra casa es esa, atrás de los árboles. ¿Sí la ves? Ahí vivimos. También hay un lago en el que se puede nadar en verano. ¡Sí! ¡Ah! Y él es nuestro vecino. ¡Hola, Igor! ¡Hola, Colia! Ella es Alexa. Nuestra sobrina. Se va a ayudar a cuidarla, Igor, ¿cierto? Es cierto. ¿A dónde vas, mi amor? Vamos, Alexa. ¡Cuídate! Y, por favor, no es nuestro... ¡Ah! Me voy a ayudar a poder... ¡Ah! 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 ¿Nos podrá llevar? Hola, Katerina. Hola. ¿Y a ti se te hace gracioso estar así de ebrio? ¡Katerina! ¡Qué, Katerina! ¡Qué nada! ¡Ya, Katerina! ¡No me dejes hablando sola! ¡Ya, Katerina! ¡Ya, Katerina! ¡Ya, Katerina! ¡Miejo ebrio! ¡Ya cállate! ¡Katerina! 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 ¡Mocosa! ¿Les diste de comer? Sí, ya comieron. Están muy inquietos. ¿Les diste agua? Sí. ¿Qué diablos estás haciendo? Solo estoy haciendo la tarea. La tarea no te dará de comer. No sirve de nada. Deja de hacerla y ponte a trabajar. ¡Limpia el granero! ¡Que quede muy limpio! ¡Anda! ¡A trabajar! ¡Anda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sí, amazing votre familia! ¡Othias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Limpia el granero! Sí, два! ¡ Agency. ¡Gracias! ¿Por qué las rompiste? ¿Qué dijiste? ¿La sacaste de la basura? ¿Los socolob te mantienen? ¿Acaso esos mugrosos te dan de comer diario? Mandan dinero para mí. ¡Qué malagradecida! ¡Lárgate de mi vista! ¡No te quiero ver! ¡Si quieres, vete a Indonesia! Te ayudo. Tienes que sujetarla con fuerza y si no, te va a tirar. Y te arrastrará por todos lados. Sujeta fuerte. Tus dibujos son interesantes. Eso lo sé. ¿Sí? Son lindos. Son muy lindos. A ver, enséñame más. Oye, ¿eso qué es? No me salió tan bien. Vamos, déjame verlo y yo te digo si te salió bien. ¿Y esto? ¿Quién es? Parece una bruja. Ah, sé a quién dibujaste. ¿Mi esposa? La tía Caterina. ¿Por qué no le agregas aretes y unos collares? ¡Qué tanto cuchichean! ¡No tiene nada mejor que hacer! ¿Qué? Se te van a quemar los pasteles. ¡Ya sácalos del horno! Lo lograste. Te salió igual. ¿Y tú qué tanto me ves? Nada. ¿Nada? Mejor ayúdale a la niña. ¡Ayúdale! ¡Deja de ser un inútil! Primero un trago. ¿No está aquí? ¿Dónde la dejé? Para realizar cualquier maniobra con este tipo de velas, hay que subir los sables al mástil superior, juanete o también al mástil real. La subida al mástil es necesaria no solo para zarpar o izar una vela, sino también cuando hay que reducir el área de la vela que está expuesta al viento. Para tomar los arrecifes, como dicen los marineros, es por eso que los marineros tienen que correr con los vientos. Cuerdas suspendidas sueltas a lo largo del astillero y trabajar con una mano sujetando con la otra. Es muy peligroso tratar... ¿Eres buena con las flores? Me gusta esta combinación, linda y simple. Yo igual tengo talento. Mira. ¿Cómo lo hiciste? Aprendí varios nudos. Creo que es muy útil. Igor, enséñame, ¿quieres? Hazte para allá. Ten. Pon atención. Muy bien. Déjame ver. ¿Ya viste? No se zafa. Es verdad. Alexa. ¿Eh? Me agradas. Esa es la verdad. Igor, también me agradas. Eres mi mejor amigo. ¿Qué hora es? 4.30. Ah, no puede ser. Tengo que irme. Anda rápido. Si quieres, te acompaño. Vamos. 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 ¿Quién te regaló flores? No son mías. Son para Alexa. Es una cazadora de hombres. Seguro que es otro de sus admiradores. No creo que tarde mucho en quedar embarazada. No seas amargada. ¿Hola? ¿Valera? ¿Dónde te habías metido? Maldito. Creí que ya habías fallecido. ¿Emprendedor? ¿Vas a venir? ¡Qué alegría! Te voy a esperar. Justo el día de mi cumpleaños. Sí. Me dará mucho gusto. Valera vendrá. ¿Cuándo llega? ¿Cómo que cuándo? Hoy viene. ¿Trajiste mi cerveza? Aquí la traigo. No te pongas ebri otra vez. Más te vale que no lo hagas. No me amenaces. Oye, Alexa. Deja la canasta. Y entra a la casa. Tienes que dejarla reluciente. Y preparar la comida. ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué miras? No miro nada. ¿Mataste a mi gallina? Alexa, quiero que prepares la cacerola. Colia. Valera apareció. No creí que siguiera con vida. Es mi regalo de cumpleaños. ¿Quiere venir a festejarte? Ah, no creo que quiera. Él solo quiere ver las parcelas. ¿Está buscando que lo entierren aquí? No, su negocio está despegando. ¿Qué negocio? No me dijo bien de qué era. Y no me interesa. Lo que importa ahora es que es millonario, casi como tu hermano. Oye, mira. Mira. No te estorbe ese anillo. Qué malagradecida. Toma, acuérdate quién te da de comer. Iré a un lugar mejor. Ya. Un traguito. Come, querido, come. Me esforcé mucho por ti. Esta era tu comida favorita. Ya no es mi favorita. No me cabe ni un bocado. Además, cocinaste para mil personas. Te lo agradezco. ¿Crees que es fácil para mí fingir que todo está bien? No lo es, hermano. No es fácil. Me cuesta mucho. Tengo que hacer todo. Yo sola. Ese se la pasa tomando. Y luego trajo a su sobrina huérfana. Tengo una idea. Deja que yo me la lleve. La meteré a una escuela. Obvio, para que estudie. En vez de quedarse en este lugar sin hacer nada. ¿Quieres ir al mar? ¿Al mar? Sí. Yo vivo en Svetlorgos. Es hermoso. Puedes ir a la escuela. Yo te inscribo. Saber es poder. No le mientas nunca. ¿Oíste? Oye, ¿qué asignaturas te gustan? Ninguna. Me gusta dibujar. ¿Oíste? Genial. Puede meterse a la escuela de diseño y arte. Tengo contactos. ¿Qué dices? ¿Quieres irte con el tío Valera? No lo sé. Sírveme un poco de agua fresca. Aquí hay limonada. No quiero. Quiero agua fresca. Yo voy. Hola. Quiero que me traiga un trago. ¿Qué? Creo que aunque no tiene talento, es útil. Me ayuda con los quehaceres del hogar. Entiendo. Te daré algo. Algo para que no estés triste. Para que no la extrañes. Me ayuda como no te imaginas. Muchísimo. Katerina. Valera. Escucha. Valera. Quiero preguntarte algo. Valera. ¿Cuánto te tardas en llegar al mar en ese auto? No me tardo. Es más rápido que un tren. Konya. Hay que beber todos juntos. ¿Quieres beber? Sí, porque un aperitivo es muy sano. Gracias. Por mi esposa, Katerina. Tienes un corazón noble. Salud. Sí, tienes razón. Por ti. Bueno, qué rico es esto. Esta fue rarte. Voy a tocarles una canción. Oye, no sé bailar. ¿En serio? Alexa. ¡Alégrate! ¡Si sabes bailar! Bueno, gracias por el pan y la sal. Querido hermano. Gracias, gracias. Cuídense. Adiós, tío Colli. Adiós, hija. ¿Me llamas? Claro. Adiós, tía Katerina. Pórtate bien. Adiós, tía Katerina. Y Cecilia es un paraíso terrenal. ¿Conoces a Cecilia? No. ¿No? Es imposible vivir ahí. Todo es caro. Tío Valera, detente un momento. ¿Para qué? ¡Igor! Hola. Hola. ¿Quién es ese? ¿A dónde vas? Él es mi tío Valera. Yo me voy a Sberlotkosk, a la universidad, a estudiar artes como siempre soñé. Mi tío me va a ayudar. Te voy a llamar seguido. De todas maneras, cuando acaben las vacaciones, tú irás a la escuela y nos veremos. Oigan, ¿se van a tardar? ¡Ya voy! Te veo pronto. Adiós. Adiós. Dime quién es Él. Es mi mejor amigo. Tu amigo es un pastor. Ya veo que estás llena de sorpresas. Mi nombre es Alexa. Como quieras, Alexa. Sin problema. ame a la escuela. Hola. Suécted. ¡Mmm! No te reconocí. Sí, que cambiaste. ¡Qué linda! Muy linda. ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Para qué? Bueno, lo necesitas para trabajar. ¿O no? ¿Para trabajar? Mmm, para la escuela. ¿La universidad? Eso dije. ¿Tienes pasaporte? Ve por él. ¡Ya! Toma. Déjame ver. Vamos a revisarlo. Qué bella es la juventud. Todos aman a las adolescentes. Tío Valera, mañana es sábado. ¿La universidad estará abierta? Está cerrada. Agendé mi llegada. Vamos, Fed. Como siempre, ¿quieres? Hay que hacerlo. ¿Qué es? No. No hay nada. No, no hay nada. No. Esa vela está rezada. ¡Adiós! Sí. Yo sigo por ello. No hagas la materia. ¡Atrás! 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 ¡La otra! ¡La otra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y abajo! ¿Qué pasa, Alexa? Mira. ¿Ya está? Vaya, déjame ver. Se me durmió la pierna. Qué cosa. Ese soy yo. Sí. Clase. Talento, querida Alexa. Qué clase. No necesitas estudiar. Ya eres toda una artista. Sí. Puskin, no Shiskin. Quédate aquí. Espera. Alexa. Tío Valera, me espantaste. Toma esto. ¿Para mí? Para ti. Con cariño. Tío Valera, gracias, pero ya tengo vestidos. No, pruébatelo. Anda. Anda, vamos, pruébatelo. Ponte a la moda, hija. Anda, ve, ve, ve. Ya. Rápido. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Leo, espera. No es lo que parece. Por favor, déjame explicarte. ¡Es imposible seguir así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío Valera, yo no uso este tipo de vestidos. Y tampoco estos tacones. Ya te acostumbrarás. Todos en este lugar te van a adorar. ¿Qué? Vas a ser la sensación en este lugar. Vas a ser más dinero del que podrías imaginar. Tío Valera, ¿qué haces? Tío Valera, ¿qué haces? Tío Valera, ¿qué haces? ¡Te va a gustar! Tío Valera, ¿qué haces? ¡Suéltame! ¡Ven! ¡Vosta! ¡Por favor, alguien! ¡Cállate, niña! ¡Todas quieren! ¡No me hagas esto! ¡Ayuda! ¡Cállate, niña! ¡Sáquenme de aquí! ¡Cállate y disfruta! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Quita las manos! ¡Suéltame! ¡Te va a gustar! ¡Disfrútalo! ¡Ayuda! ¡Nosilio! ¡Auxilio! ¡Aİ�uda! ¡Cállate, clinicians! ¡Aaucí! ¡Adáucí! ¡Aaucí! ¡Isla! ¡ mention! ¡Ah! ¡東西! ¡Si! ¡Alto ahí! ¿Quién es esta princesa? Me llamo Alexa. Creo que bebiste algo. Un poco. No te juzgo. También me agrada beber. ¿Estás en servicio? Sí. ¿Eres de Valera? Sí. Sucede que... No importa, Alexa. Acompáñame un segundo, por favor. No fue mi culpa. Claro que no. Él se lo buscó, ¿no? Se lo diremos al jefe. Sí. Adelante. Ah, qué linda te ves. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre es...? Soy Alexa Yarmolenko. Este es mi pasaporte. ¿A quién quieres ver? Iba a ver a la policía. ¿Eres de Valera? Bueno, entiendo. Sí, vamos. ¿Un trago? No. Bueno. Vamos. Anda, sal. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Suéltame! Suéltame, por favor, que basta. No va a pasar nada. ¿Por qué no me detuviste? No creí que, bueno, creí que eras... No quería lastimarte. Aquí tienes. Para que te compres algo. Ahora vuelvo. Tabii. підchocino. Agón. No. 欸 no. Pero no has tenido la segunda ¿Qué? ¿De dónde lo sacaste? ¿A quién? A la chica. Yo la saqué del club, como siempre. Es de Valera. ¿Qué pasa? ¿Te robó? Le llamaré para decirle... Hay que salir. ¿Qué hay, hermano? Renat, ven rápido. ¡Eseguida! ¡Corre! ¡Gracias por ver el video! ¿Entonces? Ay, 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 ay. Leo, se lleva tu uniforme. No importa. Déjala ir. La policía, voy por ella, no escapará. Déjala ir. Ven aquí. Si tengo que ir a la cárcel, voy a ir. Oye... ¿Duele? Ayúdame. ¿Para qué? Sabes que no vale la pena ayudarte. Debería agradecerle a quien hizo mi trabajo. Renat. No lo olvidaré. Lo harás. Muy pronto, vas a olvidarlo todo. Hasta nunca. Idiota. Val, hoy compré semillas de tomate en el mercado. Unos muy bonitos. Pero, ¿qué tipo? ¿De los rojos? No, no rojos. Tomates rosas. De los grandes. Te voy a dar un par para que los pruebes. Ay, gracias. Los voy a plantar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Qué cosa tan linda! Había una vez un pastor en una colina que salió una mañana de mayo. ¡Buenas tardes, vecino! ¿Te desvelaste o empezaste a beber? Te ves muy mal. Y cuéntame cuál es la diferencia. Se disfruta igual. Te quería preguntar algo. ¿A Alexa le sucedió algo? No creí que fuera regresar tan rápido. ¿Qué, Alexa? Dame un trago, pero bien cargado. ¡Alexa, la niña! ¿Qué otra Alexa? ¡Tu sobrina, Alexa! ¡Esa Alexa se fue de aquí y ahora es artista! ¡Pero regresó! ¡Yo la vi hace rato! ¡Caminando! ¡No seas chismosa! ¡Viejo borracho! ¡Ya deja de beber! ¡Déjame en paz, anciana! Dime la verdad. ¿Por qué regresaste? Entiendo. Llamaré a Valera. ¿Qué haces aquí, ah? Es que... Él... ¿Te hizo algo? ¡Eres una zorra! ¡Él no es así! ¡El pastor en la colina! Yo no hice nada. ¡Oh! ¡Regresaste! ¡Niña querida! ¿Por qué sonríes? Oye, la vecina me dijo que Alexa regresó y no le creí. Ahora tenemos que volver a mantener a esta maldita. ¡Ella nos va a ayudar! Anda. Gánate la comida. Cuida a las gallinas. Déjala que descanse. Acaba de llegar. No. ¿Dónde estabas? ¿Dónde? Pues fui. A conseguir todo el material. ¿Todos los días consigues materiales? Querida... ¡Caterina! ¡Cállate! Por favor, hay que bajar al cuarto de máquinas para informar... Atención control, ¿me copian? Se prevé que las nubes se disipen en la noche. El barco Primor se prepara para dejar el puerto de Esbetlorgos. Y los vientos bajen a cinco kilómetros. Quiten los amarres del muelle. ¡Vamos! ¡Bájalo lentamente! Atención, ingenieros. Se solicita su apoyo en el área de control. Atención, ingenieros. Se solicita su apoyo en el área de control. Hay una emergencia. Sigan así. Quíten los amarres. La tripulación del Castillo de Proa a sus lugares. Informar de la situación. Proa lista. Confirme en posiciones. En posición. Proa lista. Bien. Bien. Estos están en la espalda. Atención. Estos están en la espalda. Estos están en la espalda. Estos están en el área de control. Estos están en la espalda. Barros están en la espalda. ¡Gracias! 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 Ven acá. A ver, come bien. No, no tienes que morder, ¿eh? Anda, soy una chica linda y deja de morderme. ¡Gracias! 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 ¡Alexa, hola! ¿Cómo estás? No sé. ¿No sabes? Eso es difícil de creer. Alexa, ¿qué sucede? Desde que regresaste, estás rara. Me siento normal. Hay algo que quiero contarte. Mi mamá y yo entramos al granero y encontramos un perico. No, solo imagina esta escena. Un perico lleno de granos. No sabemos de dónde salió ni de quién es. ¿Qué dices? ¿Lo enviaron a espiar en el granero? La semana pasada se casaron Liuba y Alexei. ¿Por qué no fuiste? Tú y Liuba eran amigas. ¿No te dejaron ir? Alexei, ya dime qué tienes. No sales y no quieres hablar. Soy tu amigo. ¿Me puedes contar lo que sea? Igor, tengo trabajo que hacer. ¿Te hizo algo tu tía? ¡Nunca te deja en paz! ¿Me pasas la sal? Toma. ¿Puedo pasar? ¡Oh, Igor, pasa! No te quedes ahí parado. ¡Hola, Igor! No creas que me vas a convencer con ese ramo. No vas a ir a ningún club con Alexa. Sé lo que harán. Sé que se besarán. Y no permitiré que eso pase jamás. Tío Colia, Katerina, no quiero ir con Alexa a un club. Quiero que nos casemos. Pero eso... lo hubieras dicho antes. Siéntate, chico. Aquí, anda. Siéntate, querido Igor. Siéntate como en casa. Vamos a conversar. Siéntate, querido Igor. ¿Y tu mamá quiere una nuera? Ya lo hablé con ella. ¿Y Alexa? ¿Y Alexa? Está afuera. Que está afuera. ¿Por qué no hablas? Ah, eso es lo correcto, chico. Eres inteligente. Alexa es una gran chica. Es cierto. Sírvele algo de comer. Sí. ¿Tienes hambre? Te voy a servir. Sí. Hola. ¿Qué tal? Hola. Alexa. Este... Igor... No sientas pena, querido. Es algo genial. Alexa, me quiero casar contigo. Vine a pedir tu mano. ¿Qué dices? Tú eres quien decide. ¿Quieres? Bueno, hay que planearlo. Es algo importante. Muy importante. Alexa. Alexa. Alexa, alto. ¿Qué tienes? No me respondiste. ¿Te quieres casar conmigo? Lo siento, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Dijiste que me quieres. No puedo. Encontrarás a alguien. Alexa, eres la mejor mujer del mundo. Igor, ya vete. No quiero casarme. Lo rechazo. Kolia. ¿Eres hombre o no? ¿Qué dices? ¿Acaso no viste lo que hizo Alexa? Deberías ponerle en su lugar. Como si tuviera otro pretendiente. Él es un buen partido. Un día va a ser capitán. Kolia, no nos quitaremos a Alexa de encima nunca. ¿Y yo qué hago si no lo quiere? De por sí era tonta. Desde que se fue, perdió la cabeza. Está demente. Hay que hacer que un doctor la vea. La que debería ver al doctor eres tú. No. Kate. ¿Y si allá le sucedió algo? Ajá, ¿qué? Pues, ¿por qué no le preguntas a tu hermano? Valera no tiene nada que ver. Quería ayudarla. Me parece que lo quieres culpar. ¿De qué lo quiero culpar? Solo digo que le podrías preguntar. Ya le marqué y no me contesta. Alexa, trabajas demasiado. ¿Por qué no vas a relajarte a un club o al cine? Si quieres, trato de convencer a tu tía. Perdona, tío, pero no quiero. Alexa, dime la verdad. ¿Qué pasó? Dime si te lastimaron. No, ya nada. Teléfono. ¿Por qué tan solo? Eh, capitán, me agradas. Capitán, ¿quieres ir a un lugar más silencioso? Vamos a llevar. Quiero volver, Rita. Te lo agradezco, Elena. Es un placer. Nos vemos. Que tengas un buen día. Valera, hermano, te negaste a morir. Llevas cuatro meses entre la vida y la muerte. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Te acuerdas de mí? ¿Dónde estoy? No te preocupes, es nuestra casa. Cuando no apareciste, te fui a buscar. Te encontré tirado. ¿Ya estabas azul? Gracias, hermano. Gracias. No lo olvidaré. Arthur, te puedo pedir un favor. ¿Podrías traerme a una chica? Tenía una. ¿La puedes traer aquí? Ah, ¿quieres una chica? Quiero que escuches. Vive en una villa. En Grushovka. Se llama Alexa. Alexandra, Alexandra, Yarmolenko. La quiero. Bueno, Yarmolenko, Alexa, lo haré. Necesito que Varig te acompañe, por si acaso. Su tío se niega. Es violento. Otra vez estás bebiendo. Aunque sea desayuna. No quiero. Te lo vas a acabar. Déjanos algo. Ya, déjale en paz. Dime la verdad. ¿Estás embarazada? Levántate. Déjame verte. Levántate. ¿Qué haces? Quiero verte. ¿Qué tiene? ¡Zorra! Oye, déjala. ¿Quién te embarazó? Tranquila. No sé. Ya suéltame. Es de Igor, ¿verdad? Maldita, ve por él. No es de Igor. Valera, yo voy a matarlo. Yo misma lo mataré. No es suyo. Entonces. Alexa. Alexa, espera. No te vayas. Mira. Esta es suya. Suya. Pero, ¿por qué no nos dijiste antes? ¿Qué buscas? Quizá sepamos de quién es. Aquí hay algo. Mira. Es del barco Primorsk, de Berkopsev. Disculpe, ¿cómo entro al puerto? Segundo. Bahía. Ventura. Ese. ¡Gracias! ¿Quién es el jefe del puerto? ¿Quién lo busca? Soy Kolia. El jefe solamente atiende asuntos personales los martes de cinco a seis. ¿Y qué día es hoy? Viernes. ¿No le puedes decir que es un problema urgente? ¿Entiende? Regrese el martes. Vengo de Grushovko. Necesito verlo inmediatamente. Entiendo, pero regrese el martes. Pero... Oye... Eugenio. ¿Sí? El contrato de proveedores para firmar. Sí. Señor Dimitri, ya trajeron el contrato de proveedores. Pasa. Sí. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Sabes, debo comentarle algo importante. Es urgente que hablemos. Ayúdame. Llamaré a seguridad. ¿Cómo se atreven? No deberían tratarnos así. ¡Malditos burócratas! Vamos, ve por tu jefe inmediatamente. No lo voy a hacer y ya basta de gritos. Voy a seguir gritando hasta que venga aquí. Por favor, retírese. Pues si no sale, yo voy a entrar. No puede entrar. Váyase, por favor. Es hora de que se largue. No me toques. No puede venir a hacer escenas. Te dije que es urgente y no me entiendes. ¿Qué es todo este ruido, Eugenio? Esto no es ruido. Dimitri, disculpe. ¿Eres Kolia? Dimitri Petrovich. Quiero hablar con el jefe y él dice que hasta el martes. Yo hablo con él. Adelante. Le dije que era urgente. Es un problema importante. Pasa, pasa. Regresa el martes. Está loco. ¿Está aquí? Así es. Pasa, por favor. Trae dos tés. Kolia, ya relájate. ¿Tú eres el jefe del puerto, Dimitri? Sí. Acabo de volver de Indonesia. Y me contrataron. Felicidades. Qué amable. ¿Cuánto tiempo tiene que no nos vemos? ¿Cuánto? Como siete años. ¡Siete años! Ajá. El tiempo vuelve. Así es. Por el reencuentro. Qué rico está. Ahora dime, Kolia. ¿Cómo estás? Alexa nunca contestó nuestras cartas. Creo que se mudaron. No, ahí seguimos. Calle de la Paz 13. Ah. Alexa vive ahí. Alexa está en Grushopko. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Se convirtió en artista? No le dio tiempo. ¿Por qué? ¿Se casó? No. Alexa me entregó esto. Ojalá que sirva. Vamos. Arréglate. Vamos a salir. ¿A dónde? Con Semyonovna te ayudará. Ella se deshará de tu problema. No voy a dejar que lo haga. Nadie te va a juzgar. ¿Quién te va a ayudar? ¿Crees que yo lo voy a mantener? Lo voy a mantener yo. Lo vamos a encontrar. Me aseguraré de que se haga responsable. Bastardo. Eugenio, necesito información urgente del capitán del barco Primorsk, Berkhotsev. Entendido. 一些 cosas que viven, no me sabemos la fortuna. ¿Angela? ¿Me extrañaste? ¿Quién soy? Leo Berkotze, 35 años, divorciado. Las características coinciden. Sí. Dimitri, disculpe. Sí. El barco Primorsk espera desembarcar. Que desembarquen el 3, ¿sí? Sí. ¿Iremos por él? En cuanto sea posible. Significa que traen contrabando. Vaya, vaya. Vamos, Egorich. De acuerdo con los documentos, es trigo. Pero traes café. Declaraciones falsas y sobrecarga. Tengo que detenerlos. Está en problemas, capitán. Tengo dinero. No lo necesito. ¿Por qué? Eso es delito. Venga conmigo. Capitán Berkotze. Tendrá que hablar con el jefe del puerto. ¡Vamos, vamos! ¿Es mucha sobrecarga? La de siempre. Jefe, ¿dónde está el capitán? ¿Hay algún problema? Luego les digo, Botswán. Quédense donde están. Esperen. Te vas a arrepentir, Berkotze. Con lo que hiciste. Ya te puedes imaginar yendo a la cárcel. Me gustaría que me dijeran qué sucede. Este bastardo nos quiere hacer creer que no sabe qué es esto. Tranquilo, cálmate, Koya. Esto lo solucionaremos. ¿Recuerdas a Alexa Yarmolenko? ¿Te suena el nombre? No la recuerdo. Mi nombre es Alexa Yarmolenko. Mira mi pasaporte. Genial, entra. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Déjame! No la recuerdas. Es mi sobrina y tú abusaste de ella. ¡Salto! ¡Espera, Doria! ¡Espera! ¿Qué te pasa? ¿Recuerdas a la chica que violaste? ¡Iras a la cárcel, idiota! ¿Tienes pruebas de lo que dices? Yo me voy a encargar de que se le haga justicia. ¿Hicieron la denuncia? ¡Ella no te quiso reportar! ¡Entonces explícame el problema! ¡Nos dimos cuenta hasta que le creció el diente! ¿Y qué? ¿Y qué? Tranquilo. ¡Cálmate, Sibasta! ¡Virás a la cárcel! ¡Cálmelo! ¡Suélteme! Ya, suéltenlo. ¡Basta! ¡Ya oyeron! Necesito verla. Yo no creo que ella quiera verte. Es obvio después de que abusaste de ella. ¡Disculpa! ¡Oye! ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué quieres? ¿Cómo llego a la casa de los Yarmolenko? Sigue derecho. Y luego gira a la izquierda. En ese árbol. ¡Gracias! De nada. Adiós. Ah, qué linda estás, querida. ¿Qué haces aquí? ¡Al fin regresaste! ¿Y dónde está Alexa? No sé, se escapó. No ha regresado en días. Ajá. ¿Dónde estás? ¡Entra ya! ¡Ven! Hola. ¿Y este quién es? ¿El capitán? Lo obligué a venir. Soy Leo. Ya quítame esta corbata. Y dame un trago. Deja de beber. No quiero. ¿Por qué te tardas? ¿Dónde está Alexa? Yo sé dónde está. Deja tus cosas aquí. Ven conmigo. Ay. Seguro está aquí. Solía esconderse y jugar cuando era niña. Oh. Ahí está Alexa. Alto. Colía, quiero hablar con ella yo misma. Está bien. Oye. Yo estaré aquí. De acuerdo. Hola, Alexa. ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Entonces, solo escucha. Voy a ir a la cárcel por lo que te hice. Y quiero que sepas que me voy a hacer responsable. No fui a la policía a denunciarte. ¿Estás embarazada de mí? Sí. No puedes vivir aquí si estás embarazada. Eso no es asunto tuyo. Tienes razón, pero es asunto de tu tío y Zókolov. ¿Conoces a Zókolov? Vamos. Te voy a contar todo. Ah, por fin la encontraron. ¿A dónde te fuiste? Basta, Katerina. Tenemos visitas. No entiendo nada. Debo hablarle bien. Enfrente de su violador. Te juro que te vas a pudrir en la cárcel. No voy a denunciarlo. Necesita compensarte. Necesitas dinero para abortar. ¿O crees que el aborto es gratis? Ya te dije que lo tendré. Y yo ya te dije que no lo vamos a mantener. ¡Basta, Katerina! ¡Ya! No sabes lo que se necesita para ser madre. Vas a ser una miserable. ¡Lárguense todos de aquí! Obvio que me voy a largar de aquí. Me aseguraré de que lo hagas. ¡Lárgate! Oye, espera. ¿Lo creas que...? No te voy a dejar en paz. ¿Qué haces? ¿Por qué subes las manos? ¿Estás loca? ¡Lárgate de aquí! ¡Ya, ya, Katerina! ¡Ya es suficiente! ¡Ya, cálmate! ¡Lárguense de mi casa! ¡Yo deshidro! ¡Oiga, ya! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decirme que pares? ¿Y quién la crió fui yo? Te prohíbo que la toques. ¿Acaso estabas amenazándome, estúpido? ¡Inténzalo! ¡Ya, para! Acepta casarte conmigo. Te llevaré conmigo. Yo acepto. Tengo condiciones. Yo también. Entonces empieza tú. Ni a ti ni al bebé les faltará nada. Lo prometo. Van a vivir en mi casa. Yo seguiré trabajando. No regresaré seguido. Mi vida personal no será tu asunto. ¿Qué dices? Mi vida tampoco debe importarte. Y no quiero que intentes tocarme. Trato hecho. Trae tu pasaporte y vámonos. ¡Alexa! ¡Alexa! Los Sokolov llamaron. Vendrán a vernos. Siempre tan oportunos. Ay, Sokolov. Vamos a tener una boda. Aquí cerca hay un gran restaurante. Primero que nada, nadie te invitó. Nadie irá a un restaurante. ¿Por qué no le dices nada? Di algo. Oye, Alexa, ¿por qué no hacen una boda normal? Sí. Aunque sea una boda arreglada. Anda. Tú eres la que manda. Tío Colia, no quiero. Escucha. Alexa, piénsalo. Piénsalo bien. Invítame. Sí. Tú cállate. Katerina, ya basta. Déjame hablar con ella. Alexa. Ya está agendado. Mañana nos casamos. Tendrás que empacar lo que necesites. Y después nos vamos a casa. ¿Entonces llegaremos por mar? Sí. Es más rápido. ¿Hay un hotel aquí cerca? Alexa, ¿qué haces aquí? ¿Quién es este? Igor. Me caso mañana y me voy de aquí. ¿Qué estupidez? Ya me tengo que ir. Ese es el hotel. Dimitri, ¿quieres té? Té amable. Elizabeth, ¿qué es? ¿Por qué no haces un brindis? Por su llegada. Miren quién llegó. Alexa. Tía Elizabeth. Ay, Alexa. Qué lindo es este reencuentro. Y más en esta ocasión tan especial. ¿Cómo se te ocurre? Ni siquiera lo conocemos. Sí. Debería estar en la cárcel. Sí, Alexa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se te ocurre casarte con él? ¿A qué te refieres? No es como Colia. Es un capitán rico y guapo. Alexa, tienes suerte. Mucha suerte. Ya no quiero hablar de esto. Permiso. Alexa. Dimitri. Siéntate. Tomemos algo. ¿Y cómo han estado? Sí. Gracias. Todo bien. Salud por eso. Sí. Salud. Alexa. Mi niña. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Pues acompáñame a mi boda. Claro, amor mío. No creí que fuera verdad. Pero traje mi vestido de bodas. Lo usé en mi boda con Dim. Amaría que lo pudieras usar. Se le ve mucho la panza que la meta. Claro que no. No da pena. Muchas parejas se casan así. Y nuestra Alexa se ve radiante. No ha llegado el novio. ¿Y si se fugó? No te asustes. Todo va a estar bien. Ya ha llegado. Nada está bien. Debería ir por una cerveza. Hace demasiado calor y tengo sed. Qué linda estás. Muy amable. Muy amable. Creo que Valera está equivocado. Nos dijo que nadie la extrañaría. Pero parece que ella es popular. Leo y Alexandra, ha llegado el momento de unirlos. Pónganse los anillos, por favor. Y ahora, lo que siempre haces. Leo y Alexandra, ha llegado el momento de unirlos. Lo que siempre has soñado. Lo que siempre has soñado. Puedes besar a la novia. ¡Gracias! 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 Déjenme tomarles una fotografía para recordar este momento. Espero que siempre estén juntos. ¡Oh, Elizabeth! ¡Tómame una foto en este corazón! ¡Kolia! ¡Ven aquí! ¡Felicidades! ¡Qué amable! Necesito que hablemos. Permíteme un momento. Sí, claro. ¿No? No lo haremos. No es un buen día. Hay que esperarnos. Genial. Ahora los dos juntos. ¡Sonríe! Oye, ¿estoy bien? Hay un bar aquí cerca y quiero ir. ¡Kolia! Mira, el exnovio vino a visitarla, pero él no es un capitán. No la volverá a ver. Ni nosotros la veremos tampoco. Sí. No es la forma en que te imaginaba con un vestido de novia. Igor. Se nota que no lo amas. Hay algo que no sabes. ¿Puedes decirme? Estoy embarazada. Embarazo no deseado. ¿Desde cuándo estás enterada? Ya ordené que liberaran tu carga. ¿Qué amable? Cuida, Alexa. Sé buen esposo. Lo intentaré. Seré un buen padre y esposo. Si lastimas a Alexa, te las vas a ver conmigo. No es mi intención hacerlo. No me amenaces. No es amenaza. Solo quiero que no lo olvides nunca. Alexa. Lo lamento por ti. Espera. Sí podemos. Anda. Vámonos juntos. Igor, me lastimas. ¿Qué dices? Igor, ya suéltame. Necesitas quedarte con él. ¿Estás sordo? Suéltala. Pobre chico. Alexa, nuestra consentida. Elizabeth y yo te conocemos desde que eras niña. Y te amamos. No ha habido un día en el que no te extrañáramos. Siempre que quieras, estaremos contigo. Feliz día. Bueno, Leo, cuídala mucho. Sean felices. Se lo merecen. Yo fui como su madre. Sí. Siempre la cuidé. Sin importar nada. Le di un techo. Díganme quién me va a compensar. Díganme. ¿Quién me va a devolver todo lo que le di? La gente se está viendo de ti, Katerina. Suenas como disco rayado. Ya se casaron. Aquí está tu compensación. Toma. Toma. Oye, Katerina. Te escucho. Cuéntame, ¿en qué gastaste el dinero que le enviamos a Alexa? En sus gastos. Entre más crecía, menos dinero. Puedes tener otra hija sin problemas. Esos son más problemas. No lo comprenderías. No tienen hijos. Nosotros somos de Grushovka. La vida es difícil. Alexa. Bueno, yo... Yo entiendo que el amor... El amor se encuentra en muchos lugares. Y mi deseo es que verdaderamente seas muy feliz. Te agradezco. No escuches a Katerina. Nuestra Alexa es... Un tesoro. Te doy mi bendición, querida. Sí, Tio Colia. Estoy aburrida. Todos aquí, sentaditos y calladitos. Si Valera estuviera aquí, el seguro pondría el ambiente. Deberías tomar otro trago. Sí. Sí. Te va. Deja de gritar, Katerina. Mejor haz un brindis. Claro. Ahí va. Un brindis por el talento. Por el talento de mi sobrina. Por estar en el lugar correcto, en el momento adecuado y en la posición indicada. ¿Cuándo vas a cerrar la boca? Es suficiente. Nos vamos. Alexa está cansada. Nosotros también nos vamos. Sí, gracias. ¿Qué mal que tu hermana no vino? ¿Y por qué se molestaron? Arruinaste el día. Felicidades a nosotros por esta actuación. Lo hiciste genial. No dijiste que compartiríamos habitación. Puedes regresar a casa. ¿Quién es Valera? El hermano de Katerina. ¿Por qué? Por nada. Tú duermes ahí y yo aquí. Gracias. No, no, no. No, no, no. Hola, Feth, ¿qué hay? Qué bueno que contestas. Te he estado llamando como loco. Estoy ocupado. Escucha, Feth, hay buenas noticias. Arpamos mañana. ¿Se solucionó lo del cargamento? ¿Por qué no me avisaste? Feth, me tengo que ir. Bueno. ¿Estamos listos para zarpar? Llegó el momento de partir. Al fin. Ya era hora. Me aburre estar en este lugar. Así pasaron las cosas. Ajá. Ya se casó. Bien por ella. Siempre y cuando sea un buen hombre. Valera, no tengo tiempo para esto. Me enteré que Renat te busca. No es un rumor. El que busca siempre encuentra. Me va a encontrar. Te encontrará. ¿Eso crees? Vamos a cenar. ¿Qué opinan? Oh. No puedo. Me duele la cabeza. Es por la lluvia. ¿Qué es eso de... Me duele porque va a llover. Estoy segura. Tómate una pastilla. Mira. Vino nuestro yerno. ¿Dónde está Alexa? Pasa. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Y esto a qué se debe? Vine por cosas que Alexa olvidó. ¿Dónde está Alexa? Sigue dormida, tío Colio. Ahí están. Son sus cosas. ¿Eso es todo lo que tenía? Le enseñamos a Alexa a ser modesta. ¿Cierto, Colio? ¿Por qué no te quedas a desayunar con nosotros? Queremos conocerte más. Gracias. Solo que no suelo... desayunar. ¿Eso qué tiene que ver con...? Hiciste que se enojara. Ni siquiera se llevó las cosas. Qué orgulloso. Sírveme un trago. Está bien. Yo también quiero uno. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste? ¿Normal? ¿Normal? Qué amable. Desayuna. Oye, ¿sabes? ¿Se entiende a hacer ropa aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Dibujas bien? Come, anda. Son catorce. Catorce. Listo. Uno, dos, tres. Oye, compañero. ¿Sabes quién es el capitán que viene de suplente? No lo conozco, pero llamo para pedir que le dieran otro conjunto de ropa. No me dijo la talla. Entonces prepara varias, por si acaso. Eso hago. Siempre le hago la vida más fácil a los capitanes. Uno, dos, tres. Por fin aparecieron. Hola. ¿Qué traen ahí? ¿Qué compraron? Cosas para Alexa. ¿Y este abrigo qué? No lo toques, se va a ensuciar. ¿Ensuciar con qué? Tráiselo, Fan. Es por precaución. ¿Kolia, qué precaución? No lo ensucié. El auto llega en 20 minutos. Vamos por un coñac. ¿Hay tiempo? ¿A dónde van? Quería darte... Deja de beber. Un presente. ¿Sí? Está aquí. Las cosas. ¡Alexa! Bueno, linda, tus cosas. Ahora vengo, ¿eh? ¡Oigan! Es para ti. Es idéntica a mí. Este cuadro merece que lo enmarque. Quería agradecerte por todas las cosas que ustedes han hecho. Haré uno de Dima también. ¿Le gustará? Estoy muy triste por irme. No estés triste. Va a estar genial. Nos tienes a nosotros. Estoy segura de que nos volveremos a encontrar muy pronto. Lo sé, pero me asusta. Anda, Alexa, alégrate. Oye, deberías dedicarte a estudiar. Tienes talento. No sé si pueda hacerlo ahora. Claro que puedes. Ten algo de fe. Creo que... Leo será un buen marido para ti. ¡Qué alegría que pronto serás mamá! Sí. Tus papás estarían felices. Sería hermoso que vinieran a vernos. Claro que sí. Coméntame más de ella. Dijiste que tuvo una vida difícil. Ya sabes de una de sus desgracias. ¿Cómo terminó con ellos? Colia. Es hermano de Sergei, padre de Alexa. Conocí a Sergei en el ejército. Nos hicimos cercanos. Era un gran hombre. ¿Qué le pasó? Él y su esposa murieron en un accidente. ¿Cuántos años tenía? Nueve o diez. ¿Estás seguro de que va a estar bien en el bote? Sí. Sí, no te preocupes. Te lo juro. Elizabeth y yo queremos seguir en contacto con ella y el bebé. Dima, los vamos a recibir en casa cuando quieran. De acuerdo. Dima, estoy preocupada por Alexa. Está muy pálida. Está muy mal alimentada. Dime, capitán. Mi chef. Escucha, necesito que hagas otras compras. Necesitamos limones, salmón también y queso. Cosas nutritivas. ¿Entendido? Bueno, iré a conseguirlas. Está bien. Mi niña, apenas nos conocimos y ya te tienes que ir. Te vamos a echar de menos. Yo también. Llámame. Lo haré. Adiós, tío Colia. Alexa, cuídate mucho y no olvides nunca que estamos aquí para ti. Gracias. 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 Adiós, tía Katerina. Adiós. Adiós. Estamos en contacto. Sí, claro. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Visítenos. Visítenos. ¿Por qué no dijiste nada? Debiste hacerlo. Mamá, necesito dinero. Gastas demasiado. Debes aprender a administrarte. Ya no eres esposa de un capitán. ¿Y qué? No pretendas que deje mi manicura y use cosas de segunda. ¿No quieres conseguirte un trabajo? ¿De qué? No sé. Tú ya eres adulta. Deberías trabajar. Estoy harta de tus regaños. No me ayudes si no quieres. Ay, Masha. ¿Qué harás de tu vida? Mamá, ya cállate, ¿sí? Estimado cliente, no tienes suficientes fondos para hacer una llamada. Si no aceptan las entradas, tendremos que cambiarlas. Eso lo entiendo, pero ¿qué cambiaríamos? Yo qué sé. ¿Qué tal sushi? Todos lo aman. Ay, ponte creativo. Semeón, lo siento, pero en realidad ¿quién aprobó este menú? Fuiste tú. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tú qué haces? Estoy intentando, pero es que tú nunca me escuchas. Bueno, sí escuchas, pero no siempre. Entiéndeme. Acepto que en principio está bien. Es en serio. Pero tienes que entenderme. Yo me encargo de él personal. Entonces, abandonaremos las carnes rojas y usaremos pescado, ¿entiendes? Consume local. Semeón, te buscan. Hola. Hola. Te escribí, pero no me contestaste. ¿Sí? No lo vi. Se apagó mi celular. ¿Cómo estás? Estoy ocupado, Masha. Quería hablar contigo. Sí. ¿Qué sucede? Se... Necesito dinero. ¿Y cuánto? ¿Cuánto tienes? No sé. Ay, Masha. Ya búscate a otro. O ya trabaja. Toma. Preferiría no tener que hacer ninguno. No me alcanza para nada. Listo. Gracias. ¿Me invitas a comer? Con gusto. Eh, Yarik. ¿Qué necesita? ¿Ensalada? Basta. Entiendo. Tráele una entrada. Ok. Oye, ¿cómo está Leo? Ya regresará. Está en el extranjero, pero ya viene. ¿Qué interesante eso dijo? Masha, supéralo. No van a regresar. Ya no eres la reina del Primorsk. Ay, Simeon. Si ya pasó antes, puede pasar nuevamente. Ya verás. Vemos. Oye, tengo que trabajar. Sí, disfruta la comida. Te digo. Gracias, cuñadito. Artem. Te faltó toda esta parte. Muy bien. Que no quede nada. Estos mástiles. Esa vela está rasgada. También promisiones. Yo subo por ella. A la otra y atrás. ¿Y abajo? La otra, la otra. Esa más. Esa sona, ténzala. Ya está. Bravo. Muy bien. A favor. Sí, si funciona este barco. Venga la madera. Atrás, atrás. Atrás. Bienvenido, capitán. Hola, Alexei. Hola, soy Alexei. Mucho gusto. Soy Alexa. Ella es mi esposa, Alexa. ¿Les ayudo? Te lo agradezco, Alexei. Por aquí. Buenas tardes. Adelante. Hola, Sergey. Qué gusto verte. Gracias, Alexei. Adiós. Sí. ¿Se puede? Claro. Firma. Bueno. ¿Qué tal? Es mi esposa. Él es nuestro ingeniero naval. Soy Fyodor, pero me puedes decir, Feth. ¿Cómo te llamas? Alexa. Alexandra. ¿El barco ya está listo? Feth, despierta. ¿Ya está listo el barco? Sí, capitán. Ve a la cabina, yo te alcanzo. Claro. Por Dios, hemos estado tancando por horas. Desde hace cuánto no limpiaban esta cubierta. ¿Compartiremos cuarto? Sí, no por mucho. Solo unos días. Aquí no contamos con cuarto de huéspedes. No hay espacio. Así que intenta no roncar ni patearme las noches. ¿Hay otras mujeres? No en esta zona. Pero hoy. ¿Por? ¿Dónde voy a nadar? No vas a nadar. ¿Puedo salir de aquí? Claro que sí. ¿Por? 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 ¿Quién estás intentando? ... Estar aquí es peligroso. Ven, te enseñaré el barco. Esta es la cubierta principal. ¿Ves esas ventanas? Sí. Son los ojos de buey de la timonera. Ojos de buey. Está resbaloso. Chef. Hola. Le traje a una pasajera. Ella es quien tiene que comer salmón, queso y limón. Hola, señorita. Bienvenida a bordo. Yo soy Alexa. Un placer. Yo soy Timothy. Por cierto, Alexa, ¿qué apeteces de comer? ¿Es posible una pasta? Únicamente pasta. No puedo creerlo. Me ofende. ¿Por qué no pruebas el hipogloso? Es pescado en salsa de tomate. No sé qué es. Oh, estoy seguro que te va a encantar. Atrévete a probarlo. Sí, chef. Sí. Capitán, la cena estará lista en no más de 30 minutos. Tráenosla a la cabina. Sí, por supuesto. ¡Me voy a lucir! Ahí abajo es el cuarto de máquinas. Aquí están los mecánicos. ¡62! ¿Anotaste? ¡Anotado! Ya conociste al abuelo. Él es su asistente. ¡Hola, Alexa! ¡Andrey! No solo soy asistente. ¿Qué le dijiste? Que no solo soy tu asistente. Yo digo que anotes la temperatura. Esa es tu única tarea. Están dando un tour. Ya casi vamos a zarpar. Atención, tripulación, prepárense para zarpar. Leven el ancla y suban al barco. Atención, ingeniero. El remorse. Aduló el navajo. Estamos listos para dejar el cuarto. Esperamos indicaciones. ¡Control normal! ¡Autorizando! Este es el molinete. Lo usamos para elevar anclas. No te voy a enseñar la diferencia entre un buque de carga seca y un petrolero. Pero debes saber lo básico. Lo recordaré. Sé que esto no es una lancha, sino un barco, y que no podemos nadar, y que el baño no es un baño, sino letrina, y que el combustible no es gasolina. Esta es la timonera, la parte más importante del barco. No entres aquí a menos que sea imperioso. Entonces me marcho. Esto no es imperioso. Oye, Leo, ¿es quien creo que es? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Que... No me hagas caso. Feth, creo que no entendiste. Ponte a trabajar. Ella es mi esposa. Entiendo. No entiendo. Está prohibido que las personas salgan de noche a la cubierta. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué me estás dando órdenes? No busco que las personas sean malas. No busco humillarte. Tú eres quien quiere castigarme. ¿Yo? No solo eres tú. Todas las mujeres quieren castigarnos. Ven, vamos a la cabina. Nadie sobrevive a estar en la cubierta, en mar abierto. Recuerda que tu única tarea es no causarle problemas a la tripulación. Recuérdalo bien. Lo que diga el capitán es ley. ¿Qué lluvia, no? Sí. ¿Cómo va todo? El curso es perfecto, aunque parece que se acercan tormentas y vientos muy rápidos. Vamos bien. Así es, pero me preocupa su esposa, capitán. En su condición... Feth, hagamos un trato. Te encargas del curso y la carga. Y yo del curso, la carga y la condición de mi esposa. ¿Te parece? De acuerdo, capitán. Bien. Mañana voy a tomar el control. Ok. Rayos. Chicos, buen provecho. Gracias. Gracias. Muy amable. Oye, chef. ¿Qué pasó con el hipogloso? ¿No se supone que era la cena? Lo siento, ingeniero. Pero el hipogloso solo es para los invitados especiales. Lo que están comiendo es un plato que sugirió la esposa del capitán. Es una rica pasta. Está rica. No es correcto. No te entiendo. ¿La pasta no está rica? No estoy refiriéndome a la pasta. No deberían traer mujeres. Para mí es de mala suerte. No seas supersticioso. Además, no solo es una mujer, es la esposa del capitán. Eso no cambia nada. Una mujer es una mujer. Es cierto. Y podrían felicitar al capitán por casarse. Tienes razón. El capitán ya está casado. Y ni siquiera lo felicitamos. No es cualquier cosa. Cierto. Es su segunda boda. Tienes razón. ¡Gracias! ¿Qué haces? Tengo náuseas. Espera. Ven, vamos a la letrina. Rápido, ven. Necesito aire. Espera. Dios. Aquí se haya aire. Sí. Dios mío, esas olas son gigantes. ¿Nos vamos a hundir? No debí subirte al barco. Lo siento. Ah, ¿crees que soy débil, no? Te recuerdo que puedo cuidarme a mí misma. Ni siquiera te puedes sostener en pie. ¡Te voy a sujetar! Ya me siento mejor. ¿Viste eso? ¡Vámonos! ¡Entra! No te vayas a resbalar. ¡Eso intento! ¡Hombre al agua! ¡Deprisa! ¡Atención en el barco, hombre al agua! ¡Atención en el barco, hombre al agua! ¡Atención en el barco, hombre al agua! ¡Abran el puerto principal! ¡Hay alguien abajo! ¡Atención en el barco, hombre! ¡Atención en el barco, hombre! Voy a ayudarlos. ¡Pochuán! ¿Cómo está? ¡Al parecer está ahí! ¡Con vida! ¡Ve por los remos! ¡Prepara el cabrestante! ¡Tu baja! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Aquí está! Toma. Bebe esto. Resonate. Resonate. ¿Qué idioma está hablando? Alexa, regresa a la cabina. Oye, Fer. Necesitamos descubrir quién dio la señal de SOS en el cuadrante. De acuerdo. Pídese los servicios costeros. Claro. Que alguien más lo cuide. Quien sea que pueda. ¿Cómo se encuentra? Está bien. Me pregunto qué le pasó. No sé, pero lo descubriremos. Lo único que sé es que te debe la vida. Si no es a ti, es a tus mareos. Quiero dormir. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Vamos! Hola. Buenos días, Leo. ¿Qué pasa? La tripulación los invita a la sala de oficiales para ser felicitados por todos. Gracias. Está bien. Allá vamos. Sí, está bien. Despierta. Tenemos que arreglarnos. ¿Qué pasó? Te cuento. Los chicos del equipo no están enterados de los detalles de la boda. Intenta lucir relajada. Me voy a bañar. Querido Capitán Leo, permíteme, en frente de todos los chicos, congratularte por tu matrimonio. Me refiero a que ya se casaron y estamos felices. ¿Qué te digo? Disfruta el amor. Ojalá que sean felices y que... y que les dure mucho. Y como dicen, la segunda es la vencida. ¡Hurra! ¿Hay algo más, chicos? Oye, ¿por qué no les das lo que les vas a arreglar? Hay algo más para ustedes. Tenemos esta sorpresa. ¿Una sorpresa? Un pequeño recuerdo del crucero. De nuestro crucero. De parte de todos. Esperamos... que les guste. ¡Ya, ábrelo! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Ah! ¡Un hermoso regalo! Sí, es genial. ¡Ah! ¡Este es el abuelo! Sí, es el abuelo. Y aquí tenemos a Botswan. Falta tu fotografía, solo que nadie la tiene aún. Aún no la tienen, pero ya la tendrán. ¡Es momento de desayunar! Sí, sí. Vaya. Pasa. Bueno, chicos. Como capitán, diré unas palabras. Ah, no creí que hicieran algo así. Se lucieron con todo. Ni siquiera... sé qué más decir. Ah, pues nada. ¿Qué más? Denme los cinco. ¡Opa! ¡Opa! ¡Salud! 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 ¡Besos! 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 Lo lograste. Actuaste muy bien. Sí, tú eres muy convincente. Pero ese beso estuvo de más, ¿ok? Concuerdo. Ni con mi familia hice eso. Para que lo sepas, no me importa tu familia. Mi única familia son esos chicos. Ellos son mi equipo. ¿Oíste? No. 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 Oye, Feth. ¿Sí? Es tarde. Sí. Podemos ir a 15 grados a la izquierda. Es más corto. Pero peligroso. Ya sé. No podemos arriesgarnos. Mira, 5 grados a la izquierda. Sí, señor. Hola. Hola. Ya no aguanto. ¿Quieres vomitar? No, no es por eso. No puedo seguir sin hacer nada. Wow, hermano. ¿Qué crees que puedes hacer en el barco? Pues, puedo limpiar la cubierta. Fregar. Fregar. ¿Mi esposa va a fregar la cubierta? Puedo ayudar en la cocina. ¿En la galera? En la galera. Sí. ¿Le quieres quitar el trabajo al chef? Claro que no. Pero estoy harta de no hacer nada en todo el día. Sí, disculpen la intromisión, pero Alexa podría encargarse de cuidar al náufrago. ¿No lo cree, capitán? Sí, tengo experiencia. Cuidé al tío Colia cuando se enfermó. Vaya. De acuerdo. Pero me tienes que reportar cualquier cosa. De acuerdo. ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? Bueno, tenía las mejores notas en esa materia. Te creo. Pídele las llaves al vigilante. Cuidado. ¿Tú quién eres? Mi nombre es Alexa, la esposa del capitán. ¿Y tú? Entonces, Alexa, ¿a dónde nos dirigimos? A Primorsk. ¿Recuerdas cómo terminaste aquí? ¿En cuánto llegaremos al puerto? Tres días. ¿Cómo llegaste aquí? Déjame descansar. Volveré en la noche. Avísame si necesitas algo. Alexa, ¿por qué me tratan como prisionero? No he hecho nada malo. No lo sé. Esas son órdenes del capitán. Adiós. ¿Por qué me tratan como prisioneros? ¡Rápido! ¡Todos a favor! ¡Muévanse ya! ¡Rápido! ¡Necesitamos apoyo y más equipo! ¡Rápido! ¡Vamos en camino! ¡Siguiendo protocolo de seguridad! ¡Atención! Fuego a favor en la primera camina. La puerta principal debe permanecer cerrada hasta que esté listo el equipo. ¡Abran la puerta! Ya, ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Qué pasó? Todo bien. Ya apagamos el incendio. ¡Fuego cerca de los tanques de gas! ¡Atención! Podría explotar. Prepara los barcos de salvo e hidrantes a los tanques. ¡Síguenme! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Atención! ¡Tripulación! ¡Diríjase a la zona de tanques! Oye, dirígete a... ¡Maldita sea! ¡Dame las correas! ¡Fed, ¿estás bien? ¡Fed, ¿estás bien? ¡Evacúa ya! ¡Federa! 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 ¡Aquí me ayude! Todos los tripulantes a cubierta. ¡Estamos aquí! FED, resiste. Bien hecho, Alexa. Si hubieras esperado a FED, ya no estaría con nosotros. Es cierto, ¿por qué te han callado? FED, ¿qué tienes? Eres afortunado. Deberías celebrar que hoy renaciste. Vas a tener que hacer dos fiestas al año. Claro. Hay que brindar por tu cumpleaños número dos. Y por Alexa, su salvadora. Sí. Salud. Salud, por Alexa. Gracias. Ya se los dije. Esos cables chinos son de juguete. Hay que cambiar la instalación. Qué bueno que lo notaste y que... la carga no es inflamable. Si fuera carbón, no estaríamos aquí. Sí. Tenemos suerte. Hay que agradecer mucho... de no haberlo apagado. Ahora estaríamos en mar abierto, con un frío mortal. Como... como en Titanic, ¿no creen? ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde más? En la timonera. Sea como sea, tiene que trabajar. Le voy a llevar un té. Bien pensado. El capitán tiene suerte. Es una gran chica. Cuando me da frío allá afuera, ninguno de ustedes me lleva siquiera una taza de té. Sí. Yo no quiero. Les pido que no sean supersticiosos. ¿De qué hablas? Que las mujeres... traen mala suerte. Si suben al barco, en algunos casos no es así. Pero todo depende de la mujer en cuestión. Eso. Por ellas. Sí. Alexa. Disculpa, yo... Yo solo quería agradecerte... por salvarme. No es nada. Yo sé que... esa vez te traje... y no... no debí hacerlo. De verdad lamento lo sucedido. Créeme. No importa. Gracias. Adelante. Gracias. No puedo prohibirle celebrar tu heroísmo. Pero prométeme que ya no lo harás. ¿De verdad te preocupo? Nuestro hijo me preocupó. Claro. ¿Cómo pude olvidarlo? No quieres que te metan a la cárcel. ¿Ese té es para mí? Sí. Qué amable. No es nada. Alexa. No me malentiendas. También me preocupas. La tripulación es mi responsabilidad. Hola. Hola. Alexa, ¿alguien te lastimó? No, estoy bien. ¿Estás embarazada? Sí. Va a ser varoncito. Quizá. Yo tengo un hijo. Y de verdad quiero verlo. ¿En serio? ¿Dónde está? Está muy lejos. En la cárcel. Mi villa fue tomada. Y mi esposa. La mataron. Me capturaron, pero escapé. Ahora es momento de volver a buscarlo. Ahora debo regresar. Espero que no esté trabajo entonces. No parezco en casa si el rumbo te tomo. Escapé. Márculo. No he cometido que no esté la triunfa. No me llegué con el momento. Pero entonces seй, me queréis. Hay guerra! Regará. Es una mañana brillante en el sureste de Rusia. Buenos días. Buenos días. Debí decírtelo antes. Quiero suplicarte que me perdones, en serio. No era mi intención lastimarte. Oye, Alexa, ¿viste el retrato afuera de la cabina? Sí. Esa persona es Andrey, el padre del capitán. ¿Sabes cuántos años trabajó aquí? Sí, le sugirieron al capitán cambiar el barco infinidad de veces. Es muy viejo, pero su corazón está con él. No, 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 no. No, 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 no. Sí, lo es. Alexa, eres muy amable. ¿Me ayudarías? ¿Cómo te ayudo? Necesito ir a casa para salvar a mi hijo. Ya casi llegamos al puerto. Ahí te pueden ayudar. No, 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 Alexa. Escúchame. Me meterán a la cárcel. No tengo dinero ni papeles. Creerán que soy un criminal, pero no lo soy. No he hecho nada malo, ¿entiendes? No puedo. Ayúdame, Alexa. Puedes hacerlo y lo sabes. Debo salvar a mi hijo. Necesito regresar o terminaré en la cárcel. No lo merezco. Ayúdame a irme. No. Lo merezco. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? Voy al baño. Se llama Letrina. ¡Suscríbete al canal! Alexa, espera. Aquí tengo algo para ti. No quiero que me olvides. Me salvaste la vida. ¿Cómo te llamo? Darko. Mi nombre es Darko. Nos vemos, Alexa. Suerte, Darko. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Bailia. Ya llegamos. Buenas tardes. Sim, ¿qué hace ella aquí? Leo ya va a regresar de su viaje. Eso. Bailia, luces muy radiante. Parece que rejuveneciste, diosa. Sí, no pienso que Leo quiera volver a verte. Ni yo quiero. Ay, por favor. Estuvimos juntos mucho tiempo. Somos como familia. Sí, cuando tú y Leo estaban juntos. Pero yo no dejo pasar a extraños. Bailia, ¿qué te sucede? No sucede nada. No vas a entrar, ya te lo dije. No eres bienvenida. Bailia, ella es mi invitada. Que pase. Tu invitada. De acuerdo. Uh. Todo sigue igual. Bailia, ¿cuándo llega el barco? Mañana. Bailia. Tendrás que trabajar. No necesito tu ayuda. Además, Leo dijo... ...que va a traer a una persona que va a vivir con él. ¿Sí? ¿Quién? No me lo dijo. Además, no es tu asunto. No seas dramática. Ya me enteraré. No entiendo por qué lo hiciste. ¿Por qué dejaste que se marchara? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Vamos, capitán. Le dio lástima. Dile eso a la guardia costera. ¡Fue por lástima! También fue mi culpa. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, yo le sugerí que... ¡Fed, basta de mentiras! Quien tendrá que lidiar con esto soy yo. Ni tú, ni tú. Sabía que no podía confiar. Vamos, no es tan terrible. Relájate. Probablemente es un inmigrante ilegal que tenía miedo de ser arrestado y deportado. Te juro por lo más sagrado que no vuelvo a ayudar a ningún náufrago. Ya no confío en ti. Solo tenías que cuidarlo y no causar problemas en el barco. ¡Era todo! Ya cierra la boca. No me hables así. No sé quién te crees, pero me tienes harta. Entendido. No vuelvo a hablarte si es lo que pretendes. ¿Alguna otra cosa? No quería causarte problemas. Está bien. Ya casi llegamos a casa. ¿Qué te sucede? Te veo muy triste. No quiero llegar. Ni yo me entiendo. A veces pasa. No sé. Siento como si mi vida estuviera aquí. Pues felicidades, Alexa. ¿Por qué? Porque el llamado del océano llegó a tus oídos. Cuando te enamoras del mar empiezas a sentir la necesidad de regresar y regresar. Además, tienes quien te espere en el puerto. No lo creo. Duro a estribur. Duro a estribur. Duro a estribur. Atención. Prepárense para beber champaña. Leo, mi amor. ¿Qué haces aquí? Recibirte. Oh, Sam, hola. Hola, hermano. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Y quién es esta preciosa mujer? ¿Qué? Esta preciosa mujer es mi esposa. Se llama Alexa. ¡Qué sorpresa! Hola, señor. Hola. Hola, Masha. Hola. ¿Dónde pongo esto? Mi auto está ahí. Vamos al auto. ¿Dónde está la letrina? Yo te enseño. Ven, vamos. ¿Leo, te casaste? ¿Qué es esta locura? Más loco es que vinieras. Esa es una locura. Escucha, me equivoqué, perdóname. De verdad, me arrepiento. ¿Seguro? Gracias, Valia, por recibirnos. Díselo a Semeón. Yo no soy la jefa del hogar. Solamente trabajo aquí. Ay, no es verdad. Eres la única familia de Leo y Semeón. Masha se quiere reconciliar con Leo. ¿Tú qué opinas? Yo nada. Que decida él. Ellos te escuchan. No lo creo. Hacen lo que quieren. ¿En serio? ¿Eres consciente de que te escuchan Leo y Semeón? ¿Eres consciente de que te escuchan Leo y Semeón? ¿Eres consciente de que te escuchan Leo y Semeón? Valea, yo lamento todo lo que sucedió. Leo, en serio la amaba. Un amor así no se va tan fácilmente. Yo solo busco que sea feliz. Muy amable. Sí, mi hermano no me cuenta nada. No puedo creer que se casara sin decirnos. Yo tampoco sé por qué lo hizo. ¿Tienes a ellos en el pasaporte? Sí. ¿Y dónde se conocieron? Es una larga historia. Se nota que en ese aspecto eres igual de cerrada que mi hermano. Alexa, Alexa. No tuve oportunidad de presentarme contigo. Soy Masha, exesposa de Leo. Alexa, soy la esposa de Leo. Ay, qué gusto conocerte. Oye, Alexa, somos adultas, ¿cierto? Civilizadas. No busco problemas. ¿Sí? Podemos ser amigas. Sí, claro. Val, no es en la segunda. Te dije que estoy en el tercer muelle, el tercero. Sí, te espero. Ahora sí, ¿podrías contarme de la boda? Luego te digo. ¿Por qué la trajiste? Intenté detenerla. Tuvimos tiempo para hablar. Tomaste una buena decisión. ¿Sí? Sí. Ya lo sé. Vámonos. Que Alexa vaya enfrente, para que conozcan la zona. Leo, ¿puedo ir a recoger a mi señora madre a tu casa? ¿Tu mamá está en mi casa? Sí. ¿Quién la invitó? Está cocinando. ¿No quieres ir a comer? Oye, Fed. Fed. Te invito a cenar a mi casa, ¿quieres? Puedes ir con él. Anda. Por aquí. No sé cómo llegará a su casa. La encontraremos juntos. Ayúdame. ¿Nos vamos? Las chicas que limpian son tan hermosas. Son estúpidas. Ay. No limpiaron debajo de las camas. Qué chicas. Las trabajadoras de la agencia. Yo ya no tengo fuerza. Y la casa es muy grande. No puedo limpiarla sola. Los jóvenes de hoy en día son flojos. Hacen las cosas a medias. Sí. Sí. Ya no las hacen iguales. Oye, ¿Masha trabaja? Aún no. Sigue buscando. Ajá. Valia, ya sabes. El mercado laboral es en verdad horrendo. O quizás es mi culpa. La consentí demasiado. No sabe trabajar. Tampoco le interesa. No deberías culparte. Es la única hija que tienes. ¿Tú crees que pueda? ¿Lo logrará? Tengo un bello presentimiento. Alexa, ¿por qué estás triste? Eres la chica más bonita y joven del mundo. En la ciudad más bonita del mundo. Aunque sea sonrío o di algo, lo que sea. Alégrate un poco, ¿quieres? Tienes una sonrisa preciosa. A ver, enséñamelo un poco. Anda, por favor. ¡Guau! ¡Qué linda! ¿Y a tu esposo? Simeón, fíjate en el camino. Sí, lo siento con el corazón. ¿Te gustan los chistes? Sí. Sí, me encantan los chistes. Aunque mi hermano es diferente. Se casa con una chica hermosa y nada. Ni una carta, ni un telegrama, ni siquiera una botella con un mensaje, ni una paloma mensajera. Pero bueno, lo perdono. Lo perdoné en cuanto te vi, porque la verdad, un tesoro así debe mantenerse en secreto. ¿Aquí tienen galerías de arte? No sé, pero... las encontraremos. ¿Y dónde la conoció? ¿Desde cuándo están saliendo? El capitán... no me comentó. Habla ya. En serio, no soy entrometido. No entiendo, no soy estúpida. De verdad no puedo decirte. No puedes, no te dijo o no quieres. No quiero que te molestes. Hablemos de otra cosa. ¿Cómo te ha tratado la vida? Hace años que no te veía. ¿Ya te casaste? Aún no, ya basta. ¿Sales con alguien? ¡Oh! No tengo novia. ¡Qué extraño! No me dijiste que vives en un castillo. Es una casa. No seas tan pretencioso. Tienes un palacio con sirvientes y un carnicero que te trae carne fresca a diario y luego una docena de doncellas nos traen el desayuno. ¿Una docena? Bueno, diez o doce más o menos. Después de desayunar salimos a caballo por la vereda a recorrer nuestra preciosa parcela. Eres un gran cuentacuentos. Más bien es... un payaso. ¿Sí? Eres un amargado. No soy un payaso. Te casaste con el equivocado. Te escuché. Sí, por eso lo grité. Entra. Bienvenida. Ya estamos en casa. Vale ahora. ¿Cómo estás? Hola, querida. Hola. Te presento a Alexa, mi esposa. Hola. Ella es Valia. Ella es nuestra enfermera y ama de llaves entre nuestras cosas. ¿Enfermera? Mucho gusto. Bienvenida, Alexa. Muy amable. Huele muy bien. 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 Música Hola, Valia Hola, Fé Hola Te traje esto Gracias Adelante Mamá, vamos a casa Hola, Leo Qué gusto verte También me da gusto verte Y mira a mi linda esposa, Alexandra Un gusto Felicidades Leo Bueno, hay que hacer un brindis Es genial que nos hayamos conocido, Alexa, toma Tú primero Qué amable, pero no puedo, estoy embarazada Sorpresa Toma asiento, Alexa Siéntate y descansa Nosotros vamos a brindar Entonces esto es por el futuro heredero y por la nueva integrante de la familia Leo, aquí tienes Toma este Y yo también le voy a servir un poco Listo Ahora vamos a brindar por su hijo Por nuestro sobrino O sobrina Hora de irnos, mamá ¿Qué te pasa? Estás muy pálida ¿Qué tienes? No, estoy normal Mamá, no estás bien Creo que se te bajó la presión Ya vámonos a casa Déjame tomarle la presión Traeré el monitor de presión Demi, eso Mamá Me estás asustando Feda, ayúdame, por favor Claro, señora, siéntese Debería recostarse, no sentarse Toma Qué amable ¿Podemos pasar al estudio? Claro Ven, mamá ¿Puedo ayudarles? No, no, podemos solas Yo quería ayudar Alexa, tú deberías descansar No estoy cansada, gracias Me quiero bañar Claro Déjame enseñarte dónde está el baño Entra, pasa, pasa ¿Qué vas a hacer, Masha? No se me bajó la presión Mamá, quiero enterarme de todo el show ¿No ves que no la ama? ¿Por qué te importa? Tú no aprovechaste Él ya se casó Es el fin Mamá, él es mío y lo recuperaré ¿Qué quieres de Leo? Tú lo dijiste Nada en la vida es eterno Perdiste la cordura Eso no es amor Lo que quieres es poseerlo Estás celosa Mamá, relájate Masha ¿Dónde conociste a Leo? Cuéntame En el barco ¿De dónde eres? ¿Yo? De Grushapka ¿Trabajas o estudias? Voy a entrar a la escuela ¿Y cuántos años tienes, Mónica? Apenas 19 ¿Y cómo hiciste para acercártele a él? ¿O es un secreto? ¿Puedo tomar un baño? Claro, es ahí Gracias ¿Puedo usar la tina? Sí Estás en tu casa Ten Sí, mañana hay que ir al banco ¿Para qué? Para checar las acciones ¿Y por qué tanta prisa? Saldré de viaje ¿Qué dices? ¿Vas a dejar aquí a tu esposa? Ella no va a estar sola Tiene valio Yo también Miren qué gracioso Sim Ayúdame a traer un poco de leña, por favor Está en la cochera Sí Yo le ayudo Te agradezco, querido Fedor No es nada Querido Fedor ¿Quién es ella? Una chica común Oye, ya no bebas Yo creo que solo quiere sacarte dinero Es de provincia, no estudia Y se casó con un capitán adinerado Bueno ¿Y ¿Estás seguro de que ese bebé es tuyo? Valia, nada en esta vida es seguro, ¿no es cierto? Si no te bastó con Masha Para entender, no es mi problema, es tu vida Oye, Valia, ella es diferente Toma ¡Ay, muchas gracias! Tu perfume es dañado Ay, qué lindo, te adoro Muchas gracias En verdad, qué gran detalle Gracias Qué bueno que te gustó Muchas gracias Amasa, Alki, Lili ¿Te refieres a ti? No, yo digo en general, quien sea Amo mi banca Banca ¿Qué edad tiene? Va a cumplir tres Ya es grande Sí, el tiempo vuela Así es ¿Con quién está? Se encuentra con mi mamá Con la abuela es bueno Yo a nadie he amado Leí en algún lugar Que catorce Billones de personas Han vivido en el planeta Han sido catorce billones Diez billones Han sido asesinados brutalmente O tuvieron Una muerte muy violenta Es genial, ¿no? ¿A quién deberíamos amar? ¿Y por qué? ¿Quién te hizo eso? Fue un regalo Me lo dio una bruja ¿La mataste? ¿Quién te hizo eso? No, no, no No, no No, no